Tras varios años de arduo trabajo, la Fuerza Aérea y la Marina de los Estados Unidos han logrado unificar dos de sus elementos más peligrosos de ataque a tierra para crear un bombardero sigiloso que podría poner en jaque a cualquier defensa enemiga. Finalmente, el furtivo F-35 Lightning II puede desplegar la poderosa e imparable bomba rompetormentas Stormbreaker. Este letal maridaje promete llevar las operaciones antisuperficie al próximo nivel de amenaza, ya que el F-35 es virtualmente capaz de llegar a cualquier punto del mapa con enormes chances de no ser detectado, mientras que la GBU-53 actúa con la máxima eficacia en todo tipo de clima y escenario, arrastrando consigo un enorme poder destructivo. Un F-35C perteneciente al cuerpo de marines norteamericano llevó adelante dos pruebas al respecto que resultaron un rotundo éxito, lo cual terminó de consolidar la unión entre la aeronave más moderna y una bomba imparable. Acompáñanos en un nuevo episodio de Aviación Militar para conocer todo sobre este nuevo dúo que promete cambiar para siempre las campañas de bombardeos. El F-35 Lightning II actualmente es el centro de atención dentro de la aeronáutica militar internacional. Todo el mundo espera verlo actuando sobre los cielos del este de Europa, y Polonia, Alemania y República Checa ya han decidido adquirir varias docenas de este avión. No obstante, algunos errores en su performance han empeñado el buen nombre que se labró este caza furtivo de quinta generación, y ha recibido muchas críticas relacionadas a fallas en sus motores. También se encontraron inconsistencias en su firma de infrarrojos y huella de radar al transportar algunos proyectiles en su bahía de armas interna, lo que pondría en riesgo su furtividad. Como si esto no fuera suficiente, en 2022 el Congreso de los Estados Unidos decidió detener la venta del modelo de Lockheed Martin, ya que el Pentágono descubrió que una pieza que compone su motor, un imán ubicado dentro de la batería integrada, es de origen chino. Esto, acompañado de una sana paranoia en tiempos de conflictos geopolíticos, llevó al temor de que este elemento pueda dañar el desempeño del avión, por lo cual fue sometida a estudios. Finalmente, los funcionarios descartaron la posibilidad que este componente forme parte de algún sabotaje, y se espera que la entrega de las 135 unidades pactadas para este año se complete. En medio de todo esto, el desarrollo de las capacidades del Lightning II continúa, ya que los norteamericanos saben que no conviene cambiar de caballo en mitad del río. Como es de público conocimiento, mientras se resuelven los problemas relacionados a sus fallas en la furtividad, el gobierno estadounidense intenta ampliar constantemente las posibilidades ofensivas de su más reciente polivalente de quinta generación. La última expansión del arsenal explosivo del F-35 incluyó una de las bombas más populares de la actualidad norteamericana, la famosa GBU-53 Stormbreaker. Este proyectil puede ser utilizado de manera óptima en cualquier clima, e incluso en las peores condiciones, frente a densas nubes de humo o en las tormentas más brutales. Tiene una efectividad que supera el 90% de precisión. La enorme flexibilidad de la rompetormentas, combinada con los sensores futuristas del Lightning II, crean un peligroso dúo capaz de actuar en cualquier circunstancia, causando un enorme daño a las defensas terrestres enemigas, cuando menos se lo esperan. Pero las ventajas que ofrece la GBU-53 no radican solo en su capacidad todo tiempo. La Stormbreaker carga una poderosa cabeza explosiva de 48 kilogramos, con capacidad de fragmentación contra infanterías o antiblindados, para eliminar vehículos o baterías enemigas. La ojiva es guiada por sistemas de posicionamiento global o GPS, que le permiten calibrar o corregir su curso luego de ser disparada. También cuenta con sensores de guiado infrarrojo, detección láser semiactiva y un radar de frecuencias extremadamente altas, que le brindan precisión milimétrica en circunstancias favorables. Como si esto fuera poco, se instaló electrónica Datalink, tecnología que conecta la información de todos los dispositivos de la Fuerza Aérea Norteamericana y que permite al bombardero que utiliza la bomba compartir todos los datos vitales con el arma y viceversa. El rango operativo máximo de la Stormbreaker es de 110 kilómetros contra blancos fijos, aunque se ve reducido a 72 kilómetros contra objetivos en movimientos. Las pruebas recientes demostraron que al ser lanzada desde un F-35C a grandes velocidades, la GBU-53 puede alcanzar una velocidad crucero de 1.110 kilómetros por hora, lo cual indica que tardaría solo 6 minutos en lograr un impacto en el límite de su rango. Definitivamente, esto es poco tiempo para prepararse. Aunque la Stormbreaker no es una bomba capaz de dañar búnkeres o edificios fortificados, su explosivo de alto impacto con capacidad de fragmentación puede causar un daño devastador contra un grupo de infantería o en una base de campaña. Al mismo tiempo, pese a que no fue diseñada para ser un arma contra blindados pesados, como artilleros o tanques de guerra, su capacidad antiarmadura la hace eficaz contra la mayoría de sistemas antiaéreos o baterías de cohetes con blindaje mediano o ligero, así como contra torretas y vehículos logísticos. Actualmente, el F-35 Lightning II está preparado para cargar 24 bombas rompetormentas de manera simultánea, 8 en su bahía de carga interna y 16 en sus anclajes subalares. Esta configuración de ataque a tierra también contempla que el avión porte dos misiles aire-aire AIM-120 AMRAAM, los cuales pueden interceptar objetivos por fuera del rango visual del piloto y servirían como medio defensivo frente a otros cazas. Por otra parte, el F-22 Raptor también puede utilizar esta configuración. Aunque al tratarse de una aeronave con una soberbia capacidad de superioridad aérea, se espera que la Stonebreaker sea desplegada principalmente por el F-35 Lightning II, ya que en la guerra aérea moderna, un margen de 110 kilómetros para maniobrar no es exactamente el escenario más seguro. Por ejemplo, los cazas Su-57 rusos viajan a una velocidad cercana a los 2.600 kilómetros por hora, por lo cual podrían cubrir la distancia de disparo del Stonebreaker en cuestión de pocos minutos. Pese a todos sus sensores, muchos analistas aseguran que un F-35 jamás podría escapar a un Su-57 en persecución, ya que el ruso es un 30% más rápido y está mejor preparado para las dogfights. Con todo, podemos imaginar que los F-35C de los marines no se lanzarían solos contra las bases enemigas. Desde la Guerra del Líbano en 1982, hasta el más reciente conflicto en Afganistán, que finalizó en 2021, pudimos ver uno de los mejores dúos de cazas, el F-15E Strike Eagle, escoltado por el peligroso F-16 Fighting Falcon. Mientras uno barría el suelo, el otro se encargaba de las posibles amenazas aéreas. En el caso de los Lightning II, este rol lo ocuparían los FA-18 FE Super Hornet, y tal vez en casos que lo demanden, los legendarios F-22 Raptor. Al mismo tiempo, estos novedosos cambios en el arsenal del F-35 van de la mano con el desarrollo de una flota de drones y WAVs, que acompañará a las aeronaves en roles de apoyo, logística y defensa. En un futuro cercano, Estados Unidos podría ostentar la flota de bombarderos más peligrosa y tecnológicamente inalcanzable del planeta. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Permanece atento a nuestro próximo video.